El balance de Colombia 4.0 fue exitoso, así lo anunció la ministra TIC Silvia Costahín en el taller Construyendo País, que se celebró en Chinú, Córdoba. Acompañada por el presidente de la República, Iván Duque, la ministra destacó el certamen que reunió a 140 conferencistas que inspiraron y actualizaron a los colombianos en materia de animación, videojuegos, música, emprendimiento, medios, publicidad digital y seguridad digital. Tuvimos el evento Colombia 4.0, que es el encuentro digital de Economía Naranja. Presidente, tuvimos más de 28 mil asistentes, tuvimos más de 40 mil personas por streaming, de los cuales, presidente, 8 mil 76 fueron de Córdoba. Así que Córdoba está comprometido con la Economía Naranja, con los aspectos digitales de la Economía Naranja. Durante los cuatro días en Corferias, las regiones fueron protagonistas. La muestra Regiones Digitales contó con la participación de 10 casos de éxito aplicado al sector rural. Además, la ministra se refirió al Salón de Negocios, enfocado solamente en industrias creativas digitales. Tuvimos una rueda de negocios solo para industrias creativas digitales con ProColombia, donde ya tuvimos ventas por 170 mil dólares y tenemos prospectos de negocios por más de 10 millones de dólares, presidente. Ahí hubo temas de diseño de videojuegos, de animación, música. Entonces, fue un evento muy exitoso. Otras actividades también llamaron la atención en Colombia 4.0. En el espacio de teletrabajo, los visitantes contaron con un stand de atención personalizada para empresarios y ciudadanos. Asimismo, se lanzaron dos importantes aplicaciones. Primero, la app de Cine para Todos y, segundo, la app Soy CEO, con la que se busca crear una red de colaboración entre los líderes estratégicos de tecnología de las entidades públicas para facilitar el proceso de transformación digital del Estado. Pudimos lanzar el app para comunicarnos con todos los secretarios y directores TIC a nivel regional, es decir, los líderes TIC de cada una de las municipalidades y de las gobernaciones y de las entidades en Colombia. Colombia 4.0, el encuentro digital de la economía naranja.